Hola, ¿qué tal? bienvenidos y bienvenidas a un programa más de vivir mejor el día de hoy desde las afueras de la escuela de medicina de la sede de rodrigo faccio de la universidad de costa rica les acompañaremos saúl aguilar y su servidora fabiola fernández bienvenidos según datos de la organización mundial de la salud la depresión es una enfermedad frecuente en el mundo que puede estar afectando a unas 350 millones de personas y la carga mundial tanto de depresión como de otros trastornos mentales está en aumento así es fabiola y sucede que pues muchas personas todavía no entienden a plenitud lo que es esta enfermedad y las personas que lo suelen padecer verdad sin importar si son niños personas adultas o adultas mayores verdad y esto conlleva también que se desvalorice la misma patología verdad y que se les resta o se le minimice lo que esas personas pueden sentir es por esto que hoy queremos profundizar un poco más en el conocimiento de qué es la depresión y saber cómo poder ayudar a una persona conocida a un ser querido que sufre de esta enfermedad es por eso que hoy nos acompaña el psicólogo fabián jiménez fernández trabaja en el área de atención psicológica de la oficina de bienestar y salud de la universidad de costa rica fabián bienvenido muchas gracias bueno fabián para para entrar en materia que es la depresión que entendemos por depresión que muy puntualmente depresión es un trastorno del estado de ánimo hay una variedad dentro de los trastornos del estado de ánimo y de la depresión como tal hay un tipo de depresión digamos hay una depresión clínica que se diagnostica o la que como un medio como la conoce la gente verdad en el cotidiano que uno mira es que está deprimido verdad o ver a una persona triste lo mismo que estar deprimido bueno eso es importante verdad hay que hacer una diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión como les decía la depresión es un trastorno del estado de ánimo la tristeza es una respuesta emocional y como respuesta emocional es algo que es necesario es adaptativo de todos nosotros como seres humanos que viene siendo como cuando las personas dicen estoy ahuevado más o menos si estar ahuevados estar triste verdad pero si hay una diferencia muy importante entre la tristeza y la depresión es es se ha se ha tendido como a a vulgarizar un poco la el término de la depresión va ya está bien y si hablamos por ejemplo de causas que puedan originar la depresión que se sabe hasta este momento que las causas pueden ser varias verdad de causas ambientales la vivencia personal y pues a veces también pues hablamos de ya cuestiones propias no hereditarias propiamente pero sí factores que predisponen a las personas a más orgánicas tal vez sí más orgánicas justamente eso yo quería preguntarte si es si la depresión puede ser algo hereditario si se puede aprender si es como un comportamiento que se puede aprender creo que podríamos hablar más de un comportamiento que podríamos si ser aprendido más que una cuestión hereditaria hay factores que predisponen verdad si en mi familia eso ya está escrito en la teoría si mi familia hay personas que han tenido depresión posiblemente yo tengo mayor riesgo de pero como decías es por una cuestión de pronto de aprendizaje cómo afrontar ciertas situaciones de la vida Fabián y algún mal momento que te puedo poner un ejemplo un divorcio este la muerte de algún familiar esas cosas no necesariamente todas esas cosas producen depresión o caso contrario podrían potencialmente podrían como te digo ya entendíamos o estaríamos hablando de los recursos de cada persona para enfrentar las dificultades verdad eventualmente un divorcio una persona pues sí le va a generar una respuesta emocional hablamos de la tristeza anteriormente o podría ser que depare en una depresión uno podría hablar de la depresión como una fase de un duelo o no necesariamente podríamos tener depresión como como parte de un duelo a esto en esto pero no siempre pero no siempre cuando hablamos por ejemplo de una depresión provocada por situaciones como un divorcio un duelo estamos hablando de una depresión reactiva que es está muy enfocada en el en la situación que lo desencadena que eventualmente conforme se va resolviendo esto podría ser que la depresión se vaya resolviendo por sí sola muy bien ustedes por ejemplo ya la parte clínica en el consultorio cuáles son los síntomas que ustedes logran detectar que le dice podría ser que estoy en presencia de una depresión o es un test el que se los dice cuáles son los síntomas que se ven bueno ahí hay una serie de criterios verdad diagnósticos que ya se han logrado establecer hay pruebas también hay test que se pueden aplicar pero generalmente es la clínica lo que uno está viendo en la persona que la persona le refiere ya estando ahí en la consulta y que es lo que ven que vemos ok generalmente nos hablan de pérdida del apetito pérdida del disfrute sienten el nivel de energía diferente cambios muy constantes y muy abruptos en su estado de ánimo me siento muy triste o muy contento o estoy muy enojado insomnio eso es importante porque generalmente uno solo lo visualiza en la parte de la tristeza pero podría ser que tenga más bien una posición cambiante si claro, incluso hay manifestaciones físicas de la depresión malestares estomacales, dolor de cabeza Fabián y eso es muy extremo o es la sumatoria de esas causas generalmente si hablamos de depresión tenemos que tener una sumatoria de estas manifestaciones para poder diagnosticar la depresión de lo contrario posiblemente estemos hablando de la tristeza bueno Fabián es momento de hacer una primera pausa y en el segundo bloque pues poder ahondar sería importante ahondar sobre esos síntomas y cuáles las características que tienen para que ya en sus hogares puedan entender mejor el tema de hoy por favor quédense con nosotros los síntomas que provocan y todas las repercusiones que a nivel personal y familiar esta enfermedad podría tener para esto nos acompaña el psicólogo Fabián Jiménez Fernández quien trabaja en la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica Fabián, retomando, la depresión puede distinguir por ejemplo clase social, la cuestión del sexo, las creencias religiosas, ¿hay alguna diferencia? en realidad no, tal vez en cuanto al sexo si hay una diferencia porque se ha logrado identificar que las mujeres tienden más a desarrollar trastornos del estado de año pero esto es porque los desarrollan más o porque el hombre tiende a expresarlo de menor manera posiblemente sí, parte de lo que ha generado esa diferenciación tenga que ver con factores sociales que pesan más sobre el hombre que tiende más a ocultar sus emociones cubrir más sus emociones Fabián, ¿se puede hablar de que existe una depresión leve o una depresión muy severa? es decir, ¿hay alguna clasificación para la depresión? sí, hay toda una clasificación de trastornos depresivos en donde tenemos depresión mayor, que es como estos episodios más fuertes, si le podríamos decir, ¿verdad? depresiones que son más prolongadas en el tiempo, que podríamos hablar de una especie de cronicidad, ¿verdad? eso se le llama distimia, ya es una cuestión más como de la personalidad de cada individuo hay depresiones reactivas, como mencionábamos en el bloque anterior perdón, ¿reactivo es que algo muy claro? algo la precipita, algo muy claro lo está presentando perfecto ¿qué síntomas nos pueden alertar de que una persona cercana puede estar sufriendo depresión? o sea, ¿qué me alarma que yo diga, esta persona está...? bueno, tal vez lo más evidente son los cambios en la conducta de la persona si tenemos una persona que de pronto ya no quiere salir de su casa que la vemos desinteresada, que no expresa o no manifiesta algún tipo de respuesta emocional ya no se ve contento, no se ve ni triste está como aplanado, decimos que está aplanado no se le ve ningún tipo de reacción generalmente refieren o a la hora de hablar con estas personas en su discurso o en su manera de hablar hay mucha desesperanza y algo que no está dentro de los criterios pero que sí es algo que las personas que están con depresión lo refieren es algo que ellos llaman dolor de sentir, les duele sentir les duele sentir cuando hablamos de esta condición, podría suceder a cualquier edad o hay una edad característica, o es decir, los niños se excluyen de esta condición o a cualquier persona lo puede suceder no, desafortunadamente la depresión la podemos encontrar en cualquier momento de la vida ¿y tiene una duración determinada? depende de si estamos identificando el tipo de trastorno depresivo si por ejemplo hablamos ahora de la depresión mayor pues estamos hablando de un periodo que son aproximadamente dos semanas de evolución si es una distimia es una cuestión que puede durar años sí, esa era otra pregunta, si era algo permanente o sea, una persona puede tener depresión permanente podría ser que una persona tenga que aprender a vivir con su depresión como una persona con diabetes o con presión alta como una enfermedad crónica la depresión puede desaparecer de manera espontánea es decir, que una persona un día amanezca y ya se me quitó podría ser que sí pero tal vez es un poco lo que estábamos hablando más de lo de la tristeza por ejemplo, si yo me levanto y tengo que venir al trabajo el carro no me enciende, yo me pongo triste pero si en algún momento mis intentos de encender el carro el carro enciende, yo me voy a poner contento puede ser que una persona experimente una situación similar que logre resolver y entonces la depresión o la respuesta emocional se vaya a desaparecer así como de pronto como apareció Fabián, eliminar la depresión es una cuestión de fuerza de voluntad o si se requieren otros apoyos terapéuticos, farmacológicos para poder salir de la misma o que está... si hablamos de una depresión diagnosticada necesitamos la colaboración de profesionales y en ocasiones si vamos a necesitar el tratamiento farmacológico es que esto que dice Fabiola es muy importante porque uno pues en redes sociales y en muchos ámbitos, incluso la familia se da como ese... como esas porras, ¿verdad? o ese apoyo, usted puede... vamos, usted puede salir usted puede... realmente eso causa ya en una depresión instaurada eso puede causar algún efecto positivo o todo lo contrario más bien puede causar un efecto contrario del que se quiere generalmente podría tener ese efecto contrario porque va a provocar que esta persona se meta más en sí misma al ver el interés de los demás por estar bien y no obtener los recursos para hacerlo posiblemente se va a sentir mal de no responder a la expectativa de los otros entonces va a empezar más bien a guardar más silencio a decir menos cómo se siente y podría, ahora que hablábamos de los diferentes tipos de depresión empezar a desarrollar algo que se llama depresión enmascarada es decir, ante los demás me veo muy bien pero por dentro me siento sumamente mal pero cómo identificamos esa depresión enmascarada en alguien que esté muy cercano cómo ayudar a esas personas o sea, porque si es cierto que hacen como todo el... pues cuando hablamos de una depresión enmascarada posiblemente... no nos damos cuenta parta más de la iniciativa de la persona decir, ok, ya vengo mucho tiempo disimulando lo que nos está pasando ya no aguanto más mostrar esta cara de felicidad o que todo está bien y entonces la persona o hace una crisis algo muy reactivo ¿verdad? muy... explota explota exactamente o busca la ayuda bueno, es momento de hacer una segunda pausa acá en Vivir Mejor estamos el día de hoy hablando sobre la depresión continúe con nosotros en el siguiente bloque ya regresamos yo tenía un perro negro y su nombre era depresión cada vez que el perro negro aparecía me sentía vacío y la vida parecía detenerse sin ninguna razón y en cualquier momento podía sorprenderme con su visita el perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era cuando el resto del mundo parecía disfrutar de la vida yo solo podía verla a través del perro negro pero de repente las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban le gustaba arruinarme el apetito y devoraba mi memoria y mi capacidad para concentrarme si quería hacer algo o ir a algún sitio con el perro negro necesitaba de una fuerza sobrehumana en situaciones sociales podía olfatear mi confianza y ahuyentarla mi mayor temor era ser descubierto ser juzgado debido a la vergüenza y al estigma del perro negro invertía gran cantidad de energía en disimularlo mentir constantemente para ocultar tus auténticas emociones es agotador el perro negro me hacía pensar y decir cosas negativas me transformaba en una persona irascible era muy difícil para los demás estar cerca mío se llevaba mi amor y enterraba mi líbido pero por encima de todo amaba despertarme con pensamientos repetitivos y negativos también gustaba de recordarme lo agotado que estaría al comenzar el día tener un perro negro en tu vida no consiste en sentirte abatido triste sino en sentirte vacío de sentimientos a medida que fui creciendo el perro negro se hizo más grande y empezó a estar a mi alrededor todo el tiempo intenté ahuyentarlo con cualquier cosa que creí que lo haría huir pero con demasiada frecuencia él me pisaba y salía victorioso recaer se hizo más fácil que levantarse de nuevo así que me convertí en un experto en automedicarme algo que en realidad nunca me ayudó al final me sentí completamente aislado de todo y de todos el perro negro logró por fin adueñarse de mi vida cuando se pierde la alegría de vivir uno empieza a cuestionarse su sentido afortunadamente ese fue el momento en el que busqué ayuda profesional ese fue el primer paso hacia mi recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida aprendí que no importa quién seas el perro negro afecta a millones y millones de personas se trata de algo que puede tocarle a cualquiera también aprendí que no existe ninguna bala de plata o píldora milagrosa la medicación puede ayudar a algunos mientras que otros necesiten de un enfoque diferente aprendí que ser emocionalmente auténtico con los que están cerca de ti es un poderoso elemento de cambio lo más importante es que también aprendí a no temer al perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta cuando más cansado y estresado estás más alto ladra por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente está científicamente comprobado que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión como los antidepresivos así que sal a pasear a correr y deja atrás a la bestia lleva un diario sobre tu estado de ánimo anota tus pensamientos a menudo ayuda a ver con más claridad también registra todas las cosas por las que estar agradecido recuerda que no importa cuán seria se ponga una situación si tomas el camino adecuado y hablas con la gente adecuada los días de perro negro pasarán no voy a decir que le estoy agradecido al perro negro pero él ha sido para mí un gran maestro me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida aprendí que más que huir de los problemas es mejor abrazarlos el perro negro formará siempre parte de mi vida pero jamás volverá a ser la bestia que era tenemos un acuerdo a través del conocimiento la paciencia la disciplina y el humor aprendí que se puede curar el peor de los perros negros si estás en dificultades jamás tengas miedo de pedir ayuda no hay absolutamente nada de lo que avergonzarse la única vergüenza es perderse en la vida gracias por continuar con nosotros el día de hoy conversando acerca de la depresión para ello nos acompaña el psicólogo Fabián Jiménez de la oficina de bienestar y salud de la universidad de Costa Rica yo quería retomar lo que veníamos conversando en el segundo bloque en lo cual hablábamos de que que tanto puede llegar a afectar la vida y la cotidianidad de una persona que está viviendo una depresión la depresión por supuesto que va a afectar la cotidianidad de una persona a causa de los síntomas hablábamos de una pérdida de el deseo un aplanamiento entonces por ejemplo qué ánimos tiene una persona para ir a trabajar cuando está deprimida qué ánimos va a tener un adolescente un adulto joven para ir a estudiar si está deprimido no lo enmascara digamos no trata como de sacarle una sonrisa y llevar la procesión adentro si es efectivamente una depresión podría se describen casos perdón de lo que se llama depresión enmascarada en donde efectivamente la persona hace eso ¿verdad? se tapa por así decirlo detrás de tapa su depresión detrás de mostrarle a los demás que todo está bien aunque por dentro no se siente para nada bien justamente Sara una de mis preguntas ¿puede disminuir el rendimiento en el ámbito bueno en el hogar en el ámbito escolar en el trabajo? ok en general la depresión o cualquier otro trastorno emocional va a empezar a afectar la calidad de vida de la persona eso es una señal de alarma entonces una persona deprimida por supuesto que va a bajar su rendimiento ya sea laboralmente académicamente o en relación con sus familiares o con sus amigos muy bien es inevitable que uno en el plano laboral o en el plano familiar pues uno quiera hacer algo quiera ayudar a esas personas entonces ahí lo que uno pues quisiera es saber qué hacer qué decir o qué no hacer qué no decir ¿verdad? ¿qué podemos respetar? si una persona con depresión o de quien suponemos puede estar experimentando una depresión se acerca a nosotros y nos empieza a hablar de lo que siente lo más importante o tal vez lo que no debemos hacer es de alguna manera descalificar lo que nos está diciendo hay que darle un lugar a esta persona escucharle y no necesariamente tenemos que sentirnos en la obligación de darle una respuesta darle una solución solamente con escucharlo pero no cuestionarle no decirle no, no es que eso no es nada no te pongas así estás siendo muy cobarde con lo que estás diciendo o como les digo descalificar puede ser decir eso me pasó a mí y yo le saqué pecho o sea usted también puede exacto porque cada uno de nosotros va a responder a las demandas de una manera diferente Fabián ¿qué tratamiento requiere la depresión? ¿y si esto también dependerá de su nivel de gravedad? sí va a depender del nivel de gravedad eventualmente una persona que se deprime podría por sí misma resolver con sus propios recursos sin necesidad de la intervención de cualquier tipo de profesional una depresión más importante posiblemente va a necesitar un acompañamiento que podría ser un psicólogo ¿verdad? y si estamos hablando ya de depresiones más importantes más fuertes posiblemente pues no solamente va a ser necesaria la intervención de un psicólogo sino que también la parte médica con un tratamiento farmacológico muy bien y se puede decir que o al menos en la jerga de ustedes de la psicología se puede decir que la depresión es una enfermedad prevenible o no realmente no no hay nada que hacer en ese sentido sí podríamos podríamos hablar de que la depresión se podría prevenir pues cada vez más se ha vuelto más frecuente el tema de la salud mental ¿verdad? y todo lo que tenemos que hacer en procura de esta salud mental precisamente estar bien emocionalmente es un factor que nos va a proteger de la depresión Fabián ¿es normal que una persona con depresión piense en el suicidio en la autoeliminación? por supuesto ¿eso siempre o solo en algunos casos? no siempre no siempre vamos a presentar o se nos va a presentar una persona deprimida que esté pensando en la posibilidad de acabar con su vida sin embargo pues como pensamiento como idea es algo muy frecuente ¿verdad? y hay que diferenciar un poco esto ¿verdad? no es lo mismo que yo lo piense o que en algún momento pase por mi cabeza la idea de qué pasaría si yo ya no estoy a el pensamiento de ya quiero hacerlo lo empiezo a ver como una posibilidad para salir de esta situación en la que estoy Fabián yo quería retomar eso que usted dijo de que pues la salud mental como factor de protección para la depresión pues es importante me gustaría si pudiera explicar un poco más en términos que hablamos cuando vestimos salud mental o qué podemos hacer o qué pueden hacer las personas en sus hogares para pues fortalecer este aspecto bueno generalmente hablamos de ejercicio una buena alimentación y ya más específicamente lo que tiene que ver con lo emocional pues la idea o lo que se procuraría es que si yo no me siento a gusto si no me siento bien tener yo una persona a quien me pueda acercar le pueda expresar lo que siento sin como decíamos antes esto se vaya a convertir en motivo de crítica o de burla es como identificar cuáles pueden ser nuestro grupo de apoyo más cercano y si yo me siento deprimido si yo me siento triste y esta tristeza se está prolongando por mucho tiempo ok hablar de lo que estoy sintiendo bueno ya casi tenemos que finalizar el programa entonces yo quisiera Fabián que para cerrar habláramos de algunas ideas un poco más extendiendo esto que decís para fomentar la salud mental para hacer una sobre todo utilizar de manera positiva los recursos que pueden fortalecer nuestra salud mental ok tal vez algo que sucede muy frecuentemente en nuestra sociedad es que tenemos que cumplir toda una serie de expectativas y demandas y nos olvidamos de nosotros mismos es muy importante que una persona para tener una buena salud mental pues le dé lugar a cuáles son sus deseos por encima de las expectativas o las demandas de los otros entonces pues vamos a ver para eso es muy importante que se sienta en la libertad de expresar sus emociones sus disconformidades sus gustos etcétera para que se sienta en la libertad de ser la persona que quiere ser bueno Fabián se nos agotó pues el tiempo de este programa agradecerte muchísimo por haber tomado pues parte de tu tiempo para acompañarnos y poder compartir con nosotros y con los televidentes de este tema un placer de mi parte muchas gracias llegamos al final de esta edición de vivir mejor agradecerle por su sintonía y por preocuparse por su salud y la de sus seres queridos recuerde que una persona con depresión requiere de nuestra empatía y comprensión nos esperamos la próxima semana hasta pronto y la de sus y la de sus